Ok, creo que ya resolvió el problema. Ahora sí tendría que valer. Espera. Oigo algo ahí afuera. Algo grande. Está sufriendo. No se preocupen, chicos. Yo los alcanzo. Como si fueran a oírme. ¿Qué escuchas? ¡Oh! ¡Un cofre! ¿Qué escuchas? Se siente como un animal. Pero ¿cómo podría vivir algo en una tormenta como esa? Hay muchas cuevas bajo el desierto. No es cómodo exactamente, pero los elfos oscuros se las arreglan como pueden. ¡Prende! Ya está. Ok, esto es más divertido que el anterior. Esto de prender los cálices y así es más divertido que el anterior. Porque te pone más experiencia. ¡Oh! Aquí está el siguiente. ¿Por qué hay más posibilidades de encontrar el siguiente? Porque es más divertido prenderlos que antes solo romperlos o girar una simple palanca. Me parece más divertido así. No sé ustedes. Pero yo disfruto más. ¿Y dónde está el siguiente, Caldero? Que ya no lo... Tal vez podamos llegar a ese bracero desde arriba. ¡Ah! Ahí está. Pero no alcanzo. O sí. ¡Observen esto! ¡Agarra fuerza ahí! ¡Fuego! Perdón. No quiero insultar mucho, pero es del instinto. Sale por consecuencias. Sale por instinto. A ver, no quiero ir muy alto. No quiero tampoco una cinemática en este momento. Porque quiero buscar dónde está el último bracero que me falta. Ok. ¡No! Ahí. El templo de la luz. El santuario de Groove está en la cima. Eso está increíble. Pero yo... Pero no vamos a ir ahí. Ok. O sea, todavía tenemos a... ¡No! Soy estu... ¡Ah, no! Sí. ¡Perfecto! Último bracero. Buen ojo. Ojos de Bifrost. ¿Está todo bien? Sí, viejo amigo. Solo saqueamos cofres de las Nornas. ¡Ya vamos! Le gustan los cofres. Muy bien. No le ve... ¡Oh! ¡Oh! ¡Perfecto! Me tapas la idea. El G.P.R. no le ve lo magnífico en romper... En romper los cofres. En rom... En abrir los cofres. Romperlos. No le ve la diversión. Y se pierde de lo mejor. Y ver el estrés... Y ver... Es como algo necesario. Tú ves un cofre y no... Tú ves un cofre y no ves en lo que tiene dentro. Ve... Tú lo único en lo que reaccionarás es a romperlo. ¡Vamos! Freya nunca se molestó en volver a Alfheim, ¿verdad, Nivir? Ay, no. Pensé que el destino de su reino era prioridad. Espera... ¿El hermano de Freya? Sí. Pero ese fue hecho con otro molde. ¡Oh! Historia que no sabemos para qué nos puede servir. Wow, miren. De ahí vinimos. ¡Ah, no! Ese es el puente. De ahí vinimos desde el primer fuego. Creo yo. No sé. Y se siguen matando los estúpidos. ¿Qué no entienden que tenemos que estar en paz? Hay una barricada más adelante. ¿Qué son esas piedras brillantes? Piedra crepuscular. Un material raro que toma milenios formarse. Majestuosos no lo creen. En ocasiones, la luz de Alfheim se une a una piedra y se cristaliza, creciendo como musgo en un tronco caído. De verdad, una maravilla de los nueve reinos. ¡Mmm, maravilla! ¡Qué bonito! Me pregunto si se... A ver, según el escrito que está ahí, dice que pues se refleja, ¿no? O sea, ¿qué? Estoy lleno de sorpresas. Así soy yo. Una persona de muchas cualidades. Una de esas es... ¿Qué es eso? ¡Una rata! Sí, escóndete. No te preocupes. Yo me encargo. Yo hago el trabajo sucio que tú nos quieres hacer. Vengan por mí. ¿Dónde está? ¡Y dos a puta que explotas! ¡No! Eso puede haber sido un desastre. Ok, según esto hay que continuar... Por acá. Pero... Ahí abajo hay algo más increíble. No sé qué sea, pero... Podemos interactuar con esto. ¡Así! ¿Lo ven? Hay cosas increíbles si nos alejamos del camino un poco. Tal vez el gameplay resulte más largo, pero... Yo me divierto más. Yo no estoy subiendo esto por el simple hecho de que ustedes también lo disfruten. ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡No! ¡Vete, estúpido, la pastija! ¡Oh! ¡Otra! ¡Ah! ¡Ay, es la que explota! ¡Ah! ¡Bravo! ¿Cómo le iba diciendo? Eh, yo no... Yo no estoy subiendo esto porque... Me preocupo por ustedes, mira, por eso. Yo le... Más lirismo inspirador de la mente de Kabasir. Poemas de... Oh, este es corto. Este sí quiero leerlo. No he leído mucho... No he leído mucho... En bastante tiempo. Así que quiero ejercitar... Mi lenguaje. A ver... Un trabajo brillante de... Kabasir... Uno quiere practicar... Uno quiere practicar... Lenguaje, pero le salen con esas palabras imposibles de pronunciar. Kabasir... ¿Qué sí deben interpretar demuestra la ignorancia del lector? Supuestamente vine aquí a culturalizarme un poco, pero terminé insultado. Pato, cuerda. Alquitrán, negro. Piel, huella. Bebé, llanto. Baño, peste. Muerte, playa. Larvas, delicia. Y bomba, orines. Sí, en definitiva. Soy un cerdo inculto. No entendí nada de lo que me dijo eso. Mejor hablamos del coppe, ya. Una huevada. Lo que es la lectura. Oh. Una nueva habilidad. ¿Qué hace esto? Ah, bueno. Pero creo que me voy a quedar aún con el primero. Necesitamos ataques runicos fuertes. Eso es lo que tenemos que explorar. ¿Cómo es este barril? No hay nada. No se preocupen, chicos. Todo está bien. Ahora sí, continuemos con nuestra aventura. Oh. El hermano de Freyja, ¿cómo está involucrado? Hace mucho. Freyja, de los Vanir, viajó a Alfheim, donde descubrió una tierra antes hermosa, devastada por la guerra. Gracias a sus poderes divinos, se dedicó a cultivar una tenue paz entre los elfos. Ok, ¿y eso de qué nos sirve? ¿Dónde fue Tyr? ¿Ey Tyr? Mencionaste cómo esa paz se desmoronó en cuanto él se fue. Estaba por hacerlo. ¿Escuchan eso? Ay, no. No he escuchado nada. Niño, en serio, niño, en serio me estás preocupando un poco, eh. Como tu padre. Bueno, no soy tu padre, pero como tu... Bueno, como el cerebro de tu padre. Yo diría que tengo... ¡Basta, por favor! ¡No tienes que hacer esto! ¿Qué? No queremos hacer... ¡Allí va! No tenemos opción. ¿Quiere una bomba? ¿Quiere una bomba aquí? ¡Ah! Perfecto, ¿quieres pelear? Somos los que liberamos a la luz. ¿Quieres pelear? Ya está, a ver. ¡Eh, eh! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Basta! Volví a escalar. Y tú también, a suerte. ¡Ya está! ¿Por qué luchan con nosotros? ¡Nos ayudamos la última vez! Atreus, concéntrate. De hecho, ¿dónde está su amabilidad? Odio a Alheim. ¡Ay, gracias! Al fin, ¿serviste de algo? ¡No! ¡No! ¡Es que es esto! ¡No! ¡Detrás de ti! ¿Detrás de mí qué? ¡No! ¡Muérete! Perfecto. ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Gracias! ¡No! ¡Muérete! ¡Ya! ¡Muérete! 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 ¡Sólo eres optimista, viejo amigo! ¡Eso! ¡Adelántate! ¡No te preocupes! ¡Nosotros nos agregaremos como podamos! ¡No! ¡Igual! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Te encontramos por aquí! Estamos tan cerca de la Lugus O sea, antes estábamos por un camino iluminado Pero Aquí hay cosas más increíbles Como esto Un tributo a Freyr Hecho por los elfos Debe haberlo dejado aquí Cuando volvió de prisa a Vanaheim ¿Qué es esto? ¡Es un códice! Y dice Amuleto del sueño Sí, me dio pereza leer Un amuleto para espantar las pesadillas En este caso Las de Freyr Bueno, conociendo a los elfos Puede que haya más tributos por allá ¡Ajá! ¿Lo ven? Lo encontré Será mejor que avancemos, hermano No tenemos las herramientas adecuadas Perdón ¿Cómo que avance? No explota Pero Le estoy dando Y esa cosa no revienta A ver ¿Cómo? ¡No estás explotando! ¡No estás destruyéndose! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? ¿Le lanzo esto? ¡Sí, niño! ¡Me voy a quedar con las ganas de abrir este cofre! Ok ¿Y esto qué es? Ah, bueno Camino bloqueado Vámonos mejor Sí, sí Ya voy No hay nada que hacer aquí Supone que Tenía que abrir ese cofre Pero No me deja Es tan alta La vez pasada Entramos por arriba No sabía que todo esto Estaba aquí abajo Es una puerta antigua Construida para fomentar La cooperación entre los elfos Pero parece sellada Desde hace tiempo ¿Cómo entramos? A ver Yo te ayudo No te preocupes Aquí yo soy la fuerza Tú eres el cerebro La mejor combinación Yo iré primero Atreus Avísame cuando haya llegado a la mitad Y ¿Qué está sucediendo? Este sello representa el equilibrio del reino Cuando Freyr estaba aquí La luz y la oscuridad Trabajando juntas en armonía ¿Qué te parece, Atreus? Bien Creo Padre Ahora ve tú Bueno Yo no sé Yo no Supongo que Esto no debe ser tan difícil Ahí está Por desgracia para Alfheim Freyr no podía aceptar Que su hermana decidiera casarse con Odin Regresó a Vanaheim Y dejó este reino a su suerte Para ser justo Los Aeser le prendieron fuego aquella vez Ahí está La puerta debería haberse abierto Seguro que está equilibrado Sí Pero el reino no lo está Ya no Padre Intenta tirar hacia el otro lado ¿Cómo? Ahí Sí, sí Y tir Sigue empujando hacia adelante ¿Qué? ¿Otra vez? Lo hago Otra Otra Y otra Bueno, lo voy a hacer lo que más pueda ¿No? O sea No me dice Para ahí O sigue así Eso Buen trabajo Atreus Vamos ¿Qué símbolo más extraño? Déjenme decirles A la próxima Pónganle No sé Una paloma Un sol Lo que sea Este lugar se ve más tétrico Cada vez ¿Qué hace la estatua de un elfo oscuro en el Templo de la Luz? Así se veían antes de la división La división Sí Los elfos no siempre estuvieron divididos entre luz y oscuridad Esta estatua representa a los elfos antes de la guerra Antes de que descubrieran el poder de la luz Guau Se ve como el chemuco Mi abuelo me dijo que mató a uno de esos en el cerro Y fuentes Y huevo Yo le creo Si mi abuelito lo dice Yo le creo Luz sólida Supongo que algunas cosas no cambian Ajá Entonces, ¿qué? Ahí Aún no entiendo eso Sobre la puerta Un cristal de luz ¿Cómo? ¡Sí! ¡Perfecto! La piedra imparte brevemente un poco de luz a tu hacha ¡Qué útil! Hay que estar atentos Puede un cuervo Puede que esté un cuervo de Odín por estos rumbos ¿Qué es ese sonido? No tiene sentido arruinar la sorpresa Por favor, que no sea nada Nada espeluznante Que no sea nada Nada del otro mundo Que no sea Uy, allá hay algo No se puede entrar Entonces Solo es decoración En serio Cruz de los dedos Porque no sea nada aterrador Nada Difícil de matar Aunque sea eso Solo eso pido Algo que no sea difícil de matar Supongo Vamos chicos No hay que acobardarnos Es la luz ¡Ah! Nunca he visto el lago de las almas tan inestable Sí ¿Crees que fue el Finbulbetter? Claro Hacer que la luz sea inestable Así que la base de este pozo de luz Es el lago de las almas Sí Después de la creación de los nueve reinos Las almas caídas comenzaron a reunirse en esas aguas Cuando los elfos descubrieron su potencial Construyeron este templo para aprovechar esa energía Un éxito rotundo Muchas de ellas se volvieron adictas a su nuevo poder Y así se crearon los elfos claros ¡Wow! Miren esto Reacciona cuando lo lanzo ¡Wow! Menos mal tenía puesto mis dentes Si no hubiese sido todo un desastre Hubiese quedado ciego Pero bueno Nos vemos la chita Aún así prefiero las espadas ¡Wow! En serio Qué suerte que tengo puesto mis gafas Porque de lo contrario Me hubiese quedado ciego Ajá Cofrecito Justo lo que necesitaba Se los dije Muy bien Cuero crudo ¿Qué es eso? No creo que pueda romperlo Pero esto sí No, de hecho no ¡Wow! En serio Esa luz brilla fuerte Ah, bien Necesito el hacha Gracias Se supone En teoría Que tiene que romper el cristal Así que No, no, no La piedra se pone azul ¿Verdad? Cuando se tiene que romper eso O la podemos lanzar directamente Obviamente no tenía que mencionar El juego me odia así Así de tal manera A ver Tiene que Eh, 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 eh ¡Ahí va! En hecho Aunque creo que a los elfos claros No les dará tanto gusto Nah, ¿qué son ellos para decirme Qué es lo que puedo Y qué es lo que no tengo que romper? Además los ayudamos en la última vez Yo creo que deben estar Agradecidos de nuestra presencia otra vez Hablando de elfos claros Déjame hablar con ellos de nuevo Puede que Dejemos que estos dos hagan lo suyo hermano ¡No! La paz no sirve La paz ¡Tómalo! ¡Cuidado! La paz no sirve La paz nunca fue una opción ¿Quién es un saldo oficio En medio de la guerra Te reclamaría una Charla diplomática? ¡No! ¡Sirve! ¡Eso! ¡Eso es lo que sirve! ¡Oh! ¡Acábalo! ¡Acábalo! ¡Oh! ¡O se arma bien! ¡Muere! ¡Muere! ¡Hay otro! ¡Ahí voy! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Muerte ya! ¡No me dejes respirar! ¡No me dejes respirar! ¡Ahí voy! ¡Ah! ¡Ya está! ¿Ves? ¡Eso! ¡Eso sí sirve! Estas charlas... ¡Qué raro! Cruzaron por los puentes de luz Pero los puentes desaparecieron Tengo una idea para cruzar Que no sea un suicidio Por suerte el hecho de renunciar a la violencia No significa que no pueda destruir la arquitectura Por aquí El santuario nos espera ¡Voy enseguida! ¡Wow! Pues... Así diciendo Y todos Parece muy útil La verdad que Tiene sus momentos Tendrá Los momentos más increíbles Pero No sabrá pelear el bastardo Pero Sabe Cómo volver a tener La simpatía Cómo hacerte caer bien Es la palabra que estoy buscando ¿Dónde fuiste? ¡Ah! Un cubrecito Lo sabía ¿Gratos? ¿A dónde vas? Solo está echando un vistazo A veces Ah Con la mente curiosa Continúa Vaya En verdad En verdad amigo Que tú no aprecias El arte de la exploración Y te dice ser Y te dice ser Una persona pacífica El templo se ve diferente De lo que recuerdo Estaba roto Y cubierto de esa cosa De las colmenas La última vez Que estuvimos aquí Estos elfos Usan la luz de Alphan Para mejorar el templo Y a ellos mismos Por lo que parece Definitivamente Se ven más Peligrosos Que la última vez Esos eran los soldados De a pie Se volverán más peligrosos Cuanto más subamos ¿Qué? Genial Perdón amigo Entonces bajemos El santuario está por aquí Kratos Sí Lo sabe Es que nos gusta Ser minuciosos Ah Ratos Adelante No va a explotar Va a explotar No Estas cosas Huelen horrible Ay Como me iba diciendo Entonces vámonos A la mierda Entonces bajemos Creo que el camino No es de arriba Es de acá abajo Porque si estas cosas Se van haciendo Más fuertes Más Subiéndole el templo Entonces El camino correcto Es de acá abajo Algo interesante Por aquí Un gran texto Ahí pueden Echarle un ojo Porque yo no lo haré Ah si Quería ver Cómo está el mapa Ahora Ajá Una buena imagen Mira Según esto Tice que tiene Una misión secundaria Por estos lados Yo no vi nada ¿Qué estás viendo? Rata estúpida Rata estúpida Eso No explote Eso No explote ¿A dónde crees que vas? Venga Oh Cofrecito Es por eso Es por eso Que es muy bueno Perderse Bien dijo Un viejo sabio ¿Por qué tomar El camino corto Y sencillo Si existe Largo Y peligroso Oh Quemadura Esto creo que sirve mejor Hace más daño Y quemadura Lo voy a usar Ya tenemos otra cosa aquí Algo lo que exploramos Sí 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 Usted cállese Yo estoy Ahora El hacha Ustedes lo escuchan ¿Lo escuchan, no? Si es un cuervo Pero no me deje lanzarlo ¿Cómo, cómo, cómo? Tranquilo amigo Cuervo Ya te ayudo Ahí va Es perfecto Así vamos a recolectarnos todos ¿Seguimos? ¿Dónde? Ah, sí Entonces, si estos elfos usan la luz Para construir puertas Y hacerse más fuertes ¿Qué quieren los elfos oscuros con ella? Devolverla a su fuente Para ellos Los recursos naturales de Alfheim Son sagrados Ninguno más que la propia luz Sí El éxito de los elfos claros Tuvo un precio terrible El vivo desierto de Alfheim Se convirtió en un páramo plagado De tormentas Poco después de la creación De este templo Wow O sea que después de nuestra ayuda Hay más piedras crepusculares por allá Ah, ok Mi error Vamos allá ¿Qué encontramos por aquí? No No ¿Qué sucedió con Kabasir? Su público lo hizo pedazos En realidad Un miembro del público Bueno, Thor Ay no Thor es un desquiciado ¿Qué no habrá hecho Thor en esos días? Thor ha sido de todo Un psicópata Un maldito loco Un ebrio Un mal padre Puede ser de todo La piedra crepuscular No te dio el ángulo correcto ¿Estás seguro? Pero ¿A dónde quieren que esté? Ah Creo que ya sé cómo era Era así No No Perdón Aquí no es Entonces sí tenía que lanzarlo Desde allá arriba Sí, estúpido Perdón Es que a veces no No No, Tyr No te mueras Hola amigos Saludos No queremos hacerles daño Tyr Retroceda Flanco izquierdo Toma Aquí está tu paz Tyr Observa Así se ve Como se habla Con el enemigo Tiene un golpe de luz Ay, entendí O sea Le puedo explotar Esa cosa Observa bien Tyr Esto es paz Eso les enseñará Esto sí que es paz Cuidado Muerte Achita Ven a mí Achita ¿A dónde fuiste? A tu izquierda Perfecto Vamos Vamos Ahí Ahora Tyr Cuidado Toma Sí, me voy a morir Ahora Ya basta Todos ustedes Toma Muérete Ya Lo intenté Ahora sé Por qué siguen luchando Los elfos oscuros Quieren que dejen en paz A las almas de la luz Pero los elfos claros Quieren seguir usándolas Básicamente eso es ¿Y cuál lado es el correcto? Rara vez es tan sencillo Y no nos corresponde Este conflicto es de los elfos Ya lo dije la última vez Que estuvimos en Alheim Bien ¿Acaso nadie hace caso? Hagan caso al sabio Necesito vida Por aquí vi a alguien Que se tomó vida Aquí Eso es Y un objeto más Hay otro cobre por allá ¿Cómo lo alcanzamos? No podemos Continuemos No, cobre No Pero si está lejos Está muy lejos Ajá Según veo Podemos ir por allá Hay un desvío Hay que estar muy atentos Hay que estar muy atentos Puede Puede haber en cualquier momento Una cosa que romper Y ahí tenemos que ¡Wah! Romperlo Tranquilos amigos Yo lo soluciono Qué extraño es esto Hicieron demasiadas De estas puertas de luz Fortificaciones Sí No me inclino a dejar Que los elfos oscuros Vuelvan a gobernar Pero Ahora yo no veo Cómo romperla No veo No veo Nada de esa cosa rosa Creo que hay que Bajar por acá amigos Ajá Una puerta Tal vez sea eso Pero primero Quiero ver Se los dije Aquí es donde va el cofre Ahora Es cuando Hay un desvío Y de seguro El cofre debe estar Por alguno de estos lugares Oye Eso se ve interesante No puede ser Otro cofre Aprisionado ¿Qué les pasa aquí? No creo que ese sea El camino hacia el santuario Lo sabemos Hay un cofre por aquí Ah Ya veo Perdone mi paciencia Ah Qué difícil Ok Y Ah Ya lo ven Congelado Suéltalo No se congeló Ah Un uso ingenioso De su hacha Cato Sí Es que todo estaba Calculado No es como quien No lo había planeado Así está Empuñadura de Otorga Otorga Una oleada De ira Y otorga A los enemigos Cercanos Y la otra ¿Qué me otorga? ¿Cuál de estas Será mejor? A lo mejor Aumenta la calidad De la ira Obtenida Creo que me sirve más El nuevo Que acabamos de conseguir Si al final No sirve Para nada Lo cambiamos Y ya está No hay problema Así hay que hacer Ay no ¿Qué? Ay no A tu izquierda Eso es Regresa a mí Podría De atrás de ti Cuidado Estúpida Mosa No sé que sean Me dan asco Uy Yo se iba a explotar Estúpida Ok Ahora ¿Dónde estábamos? Sí, claro Perdón El 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 puzzle Ok Sí, claro Vete nomás Yo puedo Solo Presiona L2 Mientras Tengo que hacerlo Girar Bueno Giraría Si es que mi puntería Fara la misma De siempre ¿No? Gira Allá no va a dar a nada Así que sigue girando Apunta bien Ahí está Dije que apuntes bien Ahí está Ahí debe ser ¿No? Eso Sí, ahí voy Vámonos L2 Ajá No puede ser Detrás de ti Cuidado Detrás de mí Wow No Ostras Ahí está Antes de que Se aparezca Eso Eso Ya está Vamos De aquí salió Una Y aquí veo Una cosa Brillante Poema Está muy largo Para leerlo Yo no tengo La paciencia Sí, sí, sí Ahí después Lo leo Después Que se convertirá En un día Después de un año Y al final No voy a leer Nada ¿Qué es eso? Supongo Supongo Que se los encargo Cuidado Cuidado Presiónale Uno o dos veces Para interrumpir Los ataques Ah, bueno Perfecto Más districción Ah, cuidado No voy a morir No voy a morir No voy a morir No voy a morir La vida Quieto Espera No puede Eso Otra No voy a morir No voy a morir Está rápido Perfecto Segunda 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 Incluso lo hice Ya Pasan Ustedes Pero Esquive Hermano, levántate, hermano Estaba detrás de mí ¿Qué clase de cosas son esas? ¿Cómo que tengo que presionar dos veces L1 para esquivar esos ataques circulares? Y lo peor es que ahora son de color azul Sí, no te preocupes Carga lo que quieras, aquí te espero Eso, ahora sí Segundo aliento, vamos allá Ahí baja ese Ah, sí, ya entendi Muérense Perfecto No estimo, nada Detrás de ti, hermano Uno por uno, por favor Ok, ok, ok Esto se me está complicando ¡Muere! Uno por uno Ahí está Ahí está ¡Vamos! ¡Toma! ¡Ahí sí! ¡Ya estaba viendo! Y yo también me quedé muy bien Eso fue bien ¿Qué lancé? ¡Wow! Una caída fea Y según el mapa Nos vemos en el otro lado Claro, déjame aquí tranquilo, ¿no? O sea Yo acabo de dar mi vida por ti ¿Y eso? ¿Un desvío? ¡Cofrecito! Me encanta el motivo No sé A veces es bueno desviarse del mapa Lo malo es que ahora a veces después No sé cómo llegué aquí Ahí vamos ¡Ah! ¿Cómo me llegas a quitar rápido? ¡Ah! ¡Wow! ¡Pierre sí que puede saltar! ¡Bájame esa huevada! ¿Qué haces? ¡Pierre! Olvídalo Mejor lo haré todo yo ¡A mi manera! ¡Ahí vamos! ¡Woohoo! Yo también tengo un poco de parkour en mí Eso, vengan todos Hay que encontrar Bueno, no sé qué tenemos que encontrar aquí La verdad es que no presta atención ¿Y eso? Lo siento, amigo ¡Ahí voy! ¡Toma eso! ¡Ajá! Mira ¿Dónde? ¡Padre! ¡Por aquí! ¿Dónde? Ah Es que uno me llama de otro lado Y otro del otro A lo próximo mejor pónganse De acuerdo ¿Quién me va a decir? ¿Por dónde? Aquí vienen Hagan lo que deben hacer No me vas a ayudar, ¿verdad? No No me vas a ayudar ¡El bastardo! ¡Sí, sí! ¡Ya! ¡Muérete! ¡Perfecto! ¡Una bomba de luz! ¡Cuidado! ¡Muere! 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 ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Ya le estoy agarrándome el ring! Aunque no me salga mucho De cuchillas De cuchillas Estoy bien ¡Oh! ¿Terminamos? ¡Bien! Aún no entiendo cómo hacen los puentes de luz Esta estatua Estos cristales También los he visto en los elfos Y... Sí Y no me interesa Te pregunto Si esta estatua cayera Sobre el abismo ¿Quieres que haga caer la estatua? Bueno Eso se ve fácil Dije que se veía bien fácil Y parece que es un puzzle Pero bueno amigos Para el puzzle sí 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 Mira Los cimientos son débiles Padre podría empujar esto Sin problema Ah ¿No es puzzle? Bueno Igual ya me estaba despidiendo Bueno amigos Hasta aquí dejamos el episodio de hoy Recuerden suscribirse Y activar la campanita Para que no se pierdan Otra de mis videos Recuerda impresionar Ese botón de like Para ayudar al canal Con todo me despido Nos vemos en el siguiente video Adiós Nosotros crearemos Nuestro propio destino